Hola, estamos aquí con la chef Raquel Fournier. Y dinos, ¿qué receta deliciosa nos tienes para el día de hoy? Vamos a hacer s'mores con chocolate Hershey's. ¿Y sabes qué es lo que hace tan especiales los s'mores con chocolate Hershey's? Bueno, es puro chocolate que une a la familia. Y vamos ahora con los ingredientes. Dos galletas graham, un malvavisco y una barra de Hershey's Milk Chocolate. Vamos a derretir en la fogata un malvavisco. Bueno, tomamos la galleta graham, la barra de chocolate Hershey's, colocamos el malvavisco y lo cerramos con otra galleta graham. Oye chicos, ¿quieren s'mores con chocolate Hershey's? Vénganse.